Otro, en la calle en lo principal, uno de esos partidos se va a funcionar porque hay que escuchar el rudo. Hay otro que podría haber bueno, pero este es a... Vale, veis que lo han explicado, este es un terrano, ¿qué más? Otro, en la calle en lo principal, uno de esos partidos se va a funcionar porque hay que escuchar el rudo. Hay otro que podría haber bueno, pero este es a... Vale, veis que lo han explicado, este es un terrano, ¿qué más? No, no, hay otro, ayer. Otro, en la calle en lo principal, uno de esos partidos se va a funcionar porque hay que escuchar el rudo. Hay otro que podría haber bueno, pero este es a... Vale, veis que lo han explicado, este es un terrano, ¿qué más? No, no, hay otro, ayer. No, no, hay otro, ayer. Otro, en la calle en lo principal, uno de esos partidos se va a funcionar porque hay que escuchar el rudo. Hay otro que podría haber bueno, pero este es a... Vale, veis que lo han explicado, este es un terrano, ¿qué más? Bueno, no, ya, este es. Gracias.